Buenos días, nos encontramos con Luciano Rivero de El Verdadero, que acaba de ganar 9 a 1 contra los Intocables. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, hoy venimos todos despiertos. Nos encontramos también, en los primeros partidos nos faltaba gente y eso, ahora pudimos venir todos juntos. Y la verdad que se está armando un lindo equipo para el año. Bueno, para esta fecha que era crucial, para poder pasar a las semifinales, por suerte se les dio todo. Sí, por suerte sí, la verdad que entraron todas. Hoy ligamos nosotros, así que buen equipo también. La verdad que vamos arriba nosotros. ¿Tenías pensado meter los 3 goles? Porque bueno, el autor de 3 goles, hat-trick. No, yo no meto goles nunca, de vez en cuando. Pero sí, bueno, disfrutar ahora y está, a esperar el domingo que viene. Bueno, ¿y qué le trae Luciano, además de los goles, a El Verdadero? Bueno, es que yo arranqué este año en El Verdadero, los conocí hace mucho tiempo y bueno, me invitaron a jugar y accedí y acá estamos. ¿Y cómo te has sentido? La verdad que sí, muy cómodos, los conozco a todos, los gurises y unos crás, así que es meterle nomás. Bueno, ahora hay que esperar el resultado de Red Bull para ver, a ver si les toca con ellos, si les toca con el otro equipo para la semifinal. ¿Cómo ven ese partido? Sí, estuve viendo que nos tocaba con uno de esos. La verdad que son buenos equipos, así que nosotros también tenemos los goles, así que va a ser un lindo partido. ¿Qué objetivos, además de terminar muy bien este torneo de preparación y arrancarle los otros? Tiene que hablar, arrancar el año con todos, todos juntos y a meterle, como siempre. Felicitaciones por el triunfo, por los goles, te llevas estas cervezas de Estrella Galicia, mucha suerte en lo que viene. Es complicable, muchísimas gracias.